Hola, soy Raimond Samso, soy un experto en dinero y en conciencia. Te explico lo que ha pasado durante todos estos últimos años, que me han convertido en una persona que empezaba desde cero a una persona que es muy conocida en su mercado. Pon mi nombre en Google y verás que aparecen más de 100.000 resultados. Raimond Samso es autor de libros de desarrollo personal desde 1995. Ha escrito 41 libros y ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Es reconocido por llevar la conciencia a todos los temas que toca. Es mentor para autores y formador online. Su obra está disponible en Amazon y en tiendasamso.com No aconsejo competir en precio y mucho menos entrar en guerras de precios a la baja. Todo tiene su público. Por ejemplo, hay mercado para un bolígrafo barato de usar y tirar, como también para el bolígrafo de lujo que se convierte en un regalo. Compiten en calidad, no en precio. ¿Cuántas marcas baratas recuerdas? Ninguna, a no ser el famoso Made in China, tan desprestigiado, con razón o sin ella. Prefiero competir en calidad que en precio. R. No. Calidad al alza, aunque lógicamente los precios acompañarán hacia arriba. Buscaré competir en calidad porque las personas quieren lo mejor que se pueden permitir. Mis precios también serán tan altos como sea posible, porque entregaré una cantidad masiva de valor. Otra estrategia sería lo gratis, que en los últimos años ha tenido mucha tirada. Por ejemplo, el buscador Google o la plataforma YouTube. Google barra diagonal YouTube son negocios que ofrecen casi todo gratis o al menos nos lo parece. ¿Qué consigue? Que muchísima gente use su plataforma gratis y gracias a esa audiencia masiva, pueden vender publicidad, que es con lo que ganan y con lo que obtienen ingresos y beneficios. Veamos otro ejemplo de un negocio de bajo coste y alto margen, una tienda de helados. Puede regalar helados un día entero. ¿Por qué lo haría? Porque las colas que se formarán delante de la heladería son el mejor anuncio que pueden conseguir y su coste publicitario, unos cientos de helados, no supone un gran importe. Hemos trasladado la estrategia de precio gratis barra diagonal premium a un producto no digital. Para un restaurante la mejor estrategia es colas en la entrada. De hecho, ocupan primero las mesas que se ven desde fuera para dar sensación de alta demanda. El término freemium, que se compone de dos palabras inglesas, free, gratis, y premium, calidad, combina lo gratis con el pago. Algunos negocios tienen precios gratis para unos clientes que consumen un mínimo y luego tiene precios para clientes que piden una calidad, con lo cual los que pagan están financiando a los que no pagan. Lo mismo que hacen las haciendas de todos los países, los que pagan más impuestos financiarán a los que no los pagan. Esta estrategia se utiliza mucho con programas informáticos. Su versión básica no te permite conseguir demasiado, pero es gratis. Si quieres más opciones, tienes que pagarlas. Es lo mismo que las muestras de obsequio de toda la vida o las catas de comida en los mercados. También podría ser gratis durante un tiempo, pongamos un mes o una sesión, y a partir de un mes, o tras la primera sesión, ya no es gratis, sino de pago. No hay nada como dar a probar un producto o un servicio para enganchar al cliente potencial. Probar el servicio es clave, así combinarlo gratis con el pago. Por ejemplo, bandas como Radio UGED lo han hecho y han tenido un gran éxito. Colgaron un disco nuevo en su web de internet, con el aviso, pague lo que quiera. ¿Qué ocurrió? Que el 40% de los internautas pagaron y el 60% no pagó. Ese 40% pagó unos 3 euros de media por el disco, que es mucho más de lo que conseguía la banda si vendía a través de tiendas y distribuidores discográficos. Aunque te parezca una locura, eso es lo que ganan los artistas bajo un sello discográfico. Por ejemplo, cuando yo publicaba con editorial, recibía un euro por cada libro vendido, pero ahora que me autoedito, recibo unos 5 euros por cada libro vendido en autoedición. Menos intermediarios y más beneficios, sin que tenga un mayor coste para el cliente. Es obvio que esto se puede hacer solamente con algunos productos que tienen un coste marginal muy bajo, como digitales, etc. Pero la lección aquí es reducir la cadena de intermediarios, porque así se repartirá más entre menos. La suscripción es otro modelo de precios, divide y vencerás. Si un servicio o producto es caro, divídelo por meses y es más fácil que ese precio encaje mucho mejor en la economía del cliente. Los plazos de toda la vida. ¿Fidelizar al cliente? Al suscribirlo consigues que su percepción de gasto sea menor. Es aquello de, por el precio de un café al día, consigue. Si consigues que el cliente perciba un precio menor al que pagaría con el precio completo, puedes vender más. Una cuota igual al precio de un café diario parece poquísimo, ¿verdad? Es el clásico, divide y vencerás. Más estrategias. El precio triple, que se usa mucho en los servicios de software, poner el precio básico, el estándar y el premium. Es decir, que podemos tener una opción muy barata, una media y la cara. ¿Cuál vendemos? La media, que es el objetivo de venta, pero damos dos opciones o dos referencias para que el cliente entienda que el precio medio es el más justo y adecuado. ¿Cómo se calcula ese precio medio? Se construye como un mecano, a más componentes, mayor precio. Más opciones, más caro. El precio mecano se aplica, por ejemplo, a la venta de automóviles. Vas añadiendo extras a la opción básica y el precio va aumentando. Lo bueno es que es un precio hecho por uno mismo a su medida y necesidades. Para fijar precios. Lo primero, los precios acabados en cero, serían precios normalmente de gama alta, porque no van a buscar los céntimos. En cambio, cuando marcamos los céntimos, estamos diciéndole al consumidor que es una oportunidad y esto se aplica para productos más económicos. Piensa en los precios acabados 99. Es la magia de los precios psicológicos. Si además ponemos la palabra, rebajado, al lado, aumentamos en un 50% las ventas porque tenemos una referencia del descuento. Y si además quitáramos el símbolo de la moneda, euro, dólar, aún mejor, vende más. Lee mi libro, La fórmula rentable, para aprender a establecer precios que funcionan y que venden. El fin de conozco se ref void en el nivel de la pandemia. ¿Buen t Go A G G B B? Gracias por ver el video.